Sigue por el buen camino, hermano ¡Venga, que eres evidioso! Si te pones el día de noche te quieres matar ¡Sí te quieres matar! ¡Sí te quieres matar! ¡Sí te quieres matar! ¡Venga! Sigue por el buen camino, hermano ¡Losotros! Sigue por el buen camino, hermano ¡Losotros! ¡Losotros! ¡Hey! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo tú! ¡Ahora sí que es rock and roll!